Ayúdame Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir, pasos de sol Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Música Ayúdame, ayúdame, ayúdame Música Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir, pasos de sol Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Música Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir, pasos de sol Música Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Música Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir, pasos de sol Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame, avanzaré Hasta llegar donde tú estás, ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás, ayúdame Amén 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 Gracias por ver el video.